Ya que tú vienes A mi Jesús Es tu adoración Que me bendiga Y me bendiga Que causa Dios Se desborda De tu corazón Ya que tú vienes A mi Jesús Es tu adoración Que me bendiga Y me bendiga Que causa Dios Se desborda De tu corazón Ya que tú vienes A mi Jesús Es tu adoración Que me bendiga Y me bendiga Que causa Dios Se desborda De tu corazón ... ... ... ... Gracias por ver el video